El Hospital Posadas realizó las dos primeras intervenciones de afirmación de sexo. Fueron cirugías de masculinización de tórax practicadas a dos varones trans de 20 y 23 años. Acá en el hospital tenemos un equipo integrado con muchas disciplinas, abarca muchas especialidades, en donde la primera consulta en este momento, el primer abordaje lo realizan los doctores que tienen más una formación clínica, que en este caso son endocrinólogos, en ese caso hacen la primera consulta, el primer abordaje, es muy importante esa primera escucha con el paciente, ahí van a poder pesquisar cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, y si en esa primera consulta se desprende una necesidad de poder en un futuro masculinizar el tórax o feminizarlo, en ese caso deriva la consulta conmigo y yo realizo la primera entrevista con el paciente. En el caso de la masculinización, lo que vamos a hacer es lograr un tórax masculino. Bueno, en primera instancia es quitar toda la glándula mamaria, la forma en que quitamos la glándula mamaria va a depender mucho también de cuáles son las cicatrices futuras que vamos a generar en el paciente o las cicatrices resultantes, así que esto hay que conversarlo con el paciente. Puede ser una cicatriz que sea más abreviada, en ese caso es alrededor de todo lo que es la aereola y el pezón, o puede ser una cicatriz un poco más amplia o más visible, que es transversal en el tórax a la altura donde termina el pectoral. En realidad es una solicitud que casi todos los transmasculinos tienen, porque en general genera mucha inconformidad tener una mama femenina con una identidad masculina. En general los transmasculinos sí desean las hormonas y la plástica de tórax. El cuerpo funciona exactamente igual. La glándula mamaria cumple una función de lactancia en una mujer cis, pero fuera de eso no tiene otra función. O sea que el cuerpo funciona exactamente igual y con la hormonización masculina se van adquiriendo los caracteres sexuales masculinos y el aspecto masculino que es lo que vienen a buscar la mayoría de los consultantes. La importancia es garantizar derechos que están contemplados dentro de la ley 26.743 y poner en práctica esta ley, si no la ley no tiene ninguna utilidad.